¡It's my life! Bueno, aquí voy a traer un vídeo de esta bolita tan bonita como veis es un puzle rompecabezas ¿vale? y quiero hacer el reto a ver la gente que es capaz de montarla y lo que le cuesta montarla bueno, y ahora que le cueste lo de menos, ¿vale? porque siempre estas cosas pues cuestan un poquito hasta que sabes el truco a mi la verdad la primera vez que lo hice me costó un poco un poco bastante hasta que ya encuentras el truco y sabes hacerlo bueno, ahora yo quiero hacer el reto a otras personas pero os voy a demostrar como se desmonta y como se desmonta ¿vale? la desmontamos ¿vale? ya veis las piezas que hay hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis piezas tenemos aquí ¿vale? y ahora vamos a volver a montarlo ¿vale? la montamos vamos a montarla cuando sabéis hacer las cosas pues la verdad es que nos cuesta mucho entonces ¿vale? ya tendríamos montada la bola como veis no es muy complicado pero hay que saber el truquito como se hace como se hace pues mola con que vamos a hacer si apoyáis este vídeo ¿vale? y este reto pues vamos a poner a a gente ¿vale? este reto si apoyáis a este vídeo con un gran like ¿vale? voy a hacer el reto de a ver quién sabe montarla y quién no sabe montarla ¿quién se atreverá? en el próximo vídeo lo descubriremos venga un saludito chicos y hasta luego adiós hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau